Representantes de varias clínicas de diálisis que atienden a pacientes derivados del Ministerio de Salud solicitan el pago de los servicios que les adeudan desde hace más de siete meses. Afirman que de no recibir los valores pendientes no podrán seguir atendiendo a estos pacientes. Bessigranja con el informe. En total son 18 clínicas de diálisis cuyos representantes se pronunciaron sobre las deudas que el Ministerio de Salud mantiene por la atención a pacientes derivados de los hospitales públicos. Afirman que han esperado el tiempo necesario para dar a conocer la situación por la que atraviesan desde hace más de siete meses. Hemos hipotecado nuestros bienes para poder hacer nuevos préstamos y con ese dinero cubrir tanto los pagos a los proveedores de los insumos médicos y al personal. Según la vocera, la deuda total asciende a 10 millones de dólares y podría poner en riesgo la atención a los enfermos renales que asisten a los centros de cinco provincias del país. Una de las propietarias cuya clínica está ubicada en Guayaquil prefiere omitir su identidad. Pero detalla que ante esta crisis se enfrentan demandas laborales por la no cancelación de sueldos y otros beneficios a sus empleados. Como les decía la vocera, tenemos personal de mi clínica que nos ha demandado. También han renunciado ciertos especialistas. Entonces no quisiéramos minimizar la atención con los pacientes por esta situación. Familiares de pacientes que deben someterse a diálisis temen la interrupción del tratamiento a causa de esta situación. ¿Qué hacemos? En el momento que nos digan, supongamos en un caso que puedan cerrar hasta la clínica, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué haríamos? Porque ustedes saben que esa es la vida de ellos. Solicitamos una respuesta vía correo electrónico al Ministerio de Salud sobre los pagos pendientes con estos centros. Nos informaron que emitirán un pronunciamiento en las próximas horas. En total son 15.000 pacientes del Ministerio de Salud que se atienden en los centros que ahora demandan una solución.